Ya estamos de regreso, vamos a hacer un cambio en la programación, vamos a recibir en estos instantes a la candidata a prefecta por la lista 35, a María Caridad Vázquez, por sus preocupaciones, vamos a hacer el cambio con los candidatos que debíamos de este rato estar con concejales. Bienvenida, buenas noches, coméntenos cuál es su propuesta para, en caso de que fuera electa prefecta de la provincia de La Sulla. Buenas noches al querido Cantón Girón, a todos sus habitantes, es una alegría enorme estar acá y contarles cuál es la propuesta de la Prefectura de la Revolución. La Prefectura de la Revolución tiene tres ejes fundamentales. El primero es que aquí no está una candidata a prefecta, sino una prefectura completa. Eso significa el equipo de trabajo con el Presidente de la República a la cabeza, con todos los ministerios apoyando a esta prefectura y con todos los gobiernos autónomos descentralizados, los 15 cantones, las 61 juntas parroquiales. Queremos hacer una provincia integrada y justamente para eso hemos conformado todo un plan de gobierno, un equipo que quiere rescatar a la SUAI para la Revolución Ciudadana. Ese es el primer eje. El segundo eje es que esta es una prefectura de obras. Hemos realizado obras que jamás se han hecho en el país. El autoecuatoriano tiene un antes y un después de Rafael Correa y justamente esas obras van a ser obras con el sello de la Revolución Ciudadana y para eso estamos acá, para justamente hacer todas aquellas obras que la SUAI necesita. Y tercero, digamos, el tercer eje de este programa de gobierno de la Prefectura de la Revolución es erradicar la pobreza. Todas las obras tienen que apuntalar a una meta común. Si todos trabajamos, por ejemplo, en agua potable y alcantarillado, que es una competencia municipal, pero si esta prefectura puede justamente liderar y apoyar que esas inversiones vayan a agua potable y alcantarillado, podemos reducir a la mitad la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas en la SUAI. Por lo tanto, esos son como los tres ejes que marcan la propuesta de Alianza País y podemos, si ustedes quieren, ir desagregando cada una, pero básicamente está sustentado, digamos así, en estos tres pilares fundamentales. En cuanto al Cantón Girón, la incumbencia de la Prefectura, ¿qué conocimiento tiene usted al respecto? Bueno, primero tenemos que cambiar la lógica política. No podemos seguir teniendo un Consejo Provincial que trabaje para unos cantones y para otros no. Acá van a tener una prefecta que trate a todos los cantones con los mismos derechos. No podemos seguir soportando aquellas cantones donde no ha existido prefectura, no lo digo yo, lo dicen los propios alcaldes, los presidentes de ajuntas parroquiales. Primero, esa lógica política de trabajar con todos por igual, porque los derechos en la Constitución están garantizados para todos. Y bajo esa premisa podemos entonces hablar de aquellos proyectos fundamentales para este cantón. Y creo que si nosotros entendemos que Girón aporta en el Azuay con toda su producción en diferentes ámbitos, sobre todo en Lácteos, podemos entender entonces que los azuayos nos necesitamos unos a otros en los diferentes cantones. Cada cantón tiene su potencialidad, sus habilidades artesanales, o son más agrícolas, o son más turísticos, o son más industriales. Y eso hace que podamos entender entonces que toda la provincia justamente se retroalimenta de esas virtudes. Lo que hemos tenido hasta ahora es una especie de provincia en donde cada cantón se mira hacia adentro. Y eso ha hecho muchísimo daño a todo el territorio. Necesitamos vernos complementarios, porque somos complementarios, y esa es la columna vertebral justamente de la propuesta política de Lanza País. Para esto hemos definido un programa vial. Son 20 vías prioritarias para la provincia en su integralidad. Y estas vías lo que van a hacer justamente será levantar todo el sector productivo de la zona. Hemos identificado, por ejemplo, las vías de los Lácteos para Girón, para San Fernando, la vía de la cebolla y el tomate para todas las vías de Santa Isabel, las vías de las frutas y las flores para Paute, la vía del calzado para Gualaseo, la vía del patrimonio cultural para Cuenca, por ejemplo. Eso entonces nos hace ver que ciertos cantones tienen ciertas potencialidades en un momento dado, y además nos hace cambiar la lógica, porque al alcalde de Cuenca debe interesarle tanto como al alcalde de Girón, las vías de Girón, porque ustedes justamente están alimentando a las grandes ciudades, ¿no? Ese cambio de lógica política es la que venimos a marcar. Son obras, pero son obras con sentido, son obras, pero son obras con solidaridad, con equidad, y justamente en estas 20 vías productivas que nosotros las hemos denominado así, hemos querido fundamentar con un ejemplo claro, ¿no? Las vías son como el esqueleto de nuestro cuerpo. Si no tenemos ese esqueleto, no tenemos nada, no tenemos ni turismo, ni producción, ni comercio justo, nada. Cuando llegamos al gobierno en el año 2007, con el presidente Correa como parte de su equipo en la Secretaría de Planificación, encontramos que el país necesitaba muchísimas cosas. Sin embargo, lo primero que había que hacer era conectar las provincias, y trabajamos entonces los primeros años en una vialidad justamente que conecte a las provincias, con aquellos puentes históricos, con aquellas vías que el auto soñó siempre, y eso hizo entonces que tengamos un país primero conectado, más equitativo, y sobre eso se pueden entonces montar otros proyectos, los turísticos, los productivos, los comerciales, etcétera. Antes de eso es muy difícil hacerlo. En este momento tenemos una provincia totalmente desconectada, con una vialidad rural en pésimo estado. Si no tenemos ese esqueleto, no podemos hablar de producción. En Santa Isabel estamos consumiendo la cebolla de Perú, cuando Santa Isabel es el mayor productor de cebolla en el país, y justamente no lo podemos hacer porque no pueden sacar sus productos. Ahora, aquí nace una pregunta. Usted manifiesta que la prefectura se maneja de acuerdo, podríamos decir, a intereses políticos en hacer o realizar, en hacer presencia en ciertos cantones, y nos maneja también que tenemos una vialidad que no está en buen estado. Pero ¿cuál es el argumento de la prefectura de que no hay recursos? Que el gobierno, por ser distinta a los lineamientos políticos, no entrega los recursos para la provincia. Entonces, eso es lo que ha mantenido o mantiene a una gran parte, un gran porcentaje de la vialidad a cargo de la prefectura en mal estado. Tenemos que actuar con la lógica con la que ha trabajado el presidente Correa. Mire, no se ha escatimado recursos, ni se ha dejado un territorio para ubicar hospitales, escuelas, puentes y vías que son de competencia del gobierno central. De norte a sur, de este a oeste, con igual equidad. Usted encuentra una escuela del milenio ubicada, tal vez en lugares donde están en contra del presidente. Y esas escuelas se hacen ahí porque necesita a la gente. Ahora, si miramos del Azuay para adentro, hay competencias que en este caso son de la prefectura. Y gestionar esos recursos significa un trabajo y una labor de quien está a cargo de eso. Lo que está sucediendo en el Azuay no es normal. Tenemos las provincias de Loro, de Guayas, de Tungurahua absolutamente expeditas, vías rurales de primera. Acá en el Azuay hemos tenido un prefecto que se ha quejado, 11 años, que se ha victimizado y eso ya no podemos soportar. Nosotros necesitamos obras y eso significa una gestión enorme. Estas 20 vías prioritarias representan alrededor de 500 millones de dólares. Vamos a gestionar esos 500 millones de dólares para el Azuay en su conjunto. No vamos a dejar que un alcalde se desgaste frente al Ministerio de Finanzas Peleando por un tramo de una vía, gestionando el tramo de otra. Queremos que este programa vial sea liderado por la prefectura, con los 15 alcaldes. Pero decir, bueno, yo puedo, 500 millones, con eso tenemos subsanado el problema de vialidad. Decir eso puede resultar sencillo. Cumplir eso va a ser complicado. Bueno, hemos cumplido. Vea usted, cuando llegamos en el año 2007 nadie creía que podíamos hacer la cuenca Molleturo Naranjal o la cuenca Loja. Parecían un sueño y lo hemos hecho. Lo hemos hecho con muchísima gestión, con planificación, con ejecución, pero lo hemos hecho. El tranvía, que es un proyecto de un municipio, del tercer municipio del país, cuesta alrededor de 280 millones de dólares. También había gente muy incrédula que decía ¿cómo lo van a hacer? Sería imposible para un municipio conseguir tres veces más que su presupuesto. Y el alcalde lo hizo. Cuando se trabaja en equipo, cuando se articula, es muy distinto. Si usted vive en oposición, créanme, pocas cosas puede conseguir. Aquí hay que articularse, hay que aunar esfuerzos, hay que trabajar en equipo. Es como cuando juega el Ecuador. El que está patiando para el otro lado está en contravía y no vamos a llegar nunca a ganar el partido. Tenemos que todos apuntalar hacia una misma línea, hacia un equipo completo y efectivamente lo que estamos diciendo lo vamos a lograr. El mayor valor de la Revolución Ciudadana es el valor en la credibilidad de su palabra. Lo que hemos dicho se ha hecho. Lamentablemente, todos los partidos políticos, todos los candidatos le acusan al otro, el otro al otro y vemos los ciudadanos más bien como una actividad a la cual se le tiene apatía a las candidaturas, a los procesos de campaña porque se hacen ofertas y luego no se las cumple. Bueno, seguramente habrá un cansancio, efectivamente. Tenemos una prefectura que firma convenios como hojas volantes. Seguramente la gente está cansada de eso. La Revolución Ciudadana es muy seria. En los temas viales hemos cumplido con las cosas que se han dicho. Yo cuando recibí la Secretaría Nacional de Planificación, el sistema vial tenía apenas una conexión del 20%. Ahora tenemos una conexión de casi el 90%. Nos faltan estudios de algunas vías pero lo estamos cumpliendo y lo estamos completando. Si trabajamos con responsabilidad, estamos aquí dejando nuestra palabra. Obviamente representamos a una lista que ha cambiado el país y eso es evidente. Es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tenemos un Ecuador de antes y un Ecuador después de la Revolución Ciudadana y que claro, nos ha costado muchísimo. Han sido siete años de un proceso histórico para el país. Construir esto ha sido una construcción con la gente. Este es un debate permanente que tenemos en el Ecuador. El debate no está cerrado, las cosas no están concluidas. Hay muchísimos temas que todavía hay que poner el hombro, que hay que apoyar y para eso estamos. Pero tenemos efectivamente credibilidad. Hemos ganado ocho procesos políticos y eso ha sido justamente por la fuerza que le ponemos en muchos temas. Así es que aquí van a tener una prefecta que efectivamente gestione sus recursos y llegue a cambiar la veridad rural de la provincia y del cantón con la mejor veridad rural del país. Esa es la propuesta de fondo. Ese es el esqueleto del cuerpo humano. La semana pasada se dio una reunión aquí en el cantón Girón, el prefecto de la provincia de la Azulay con miembros de la... de Copro Girón, que es la empresa socia del Acto Jubones, en la cual se manifestaba que si usted llegaría a ser prefecta se cortaría el proyecto Crecer, en el cual se da leche a personas en la ciudad de Cuenca. Y esto obviamente si se corta podría desencadenar en que el acto Jubones y las personas, los socios, vayan a la quiebra. Bueno, lo que hemos dicho es que no vamos a llegar a apagar la luz ni a cortar programas de manera irresponsable. Queremos analizar efectivamente qué existe, qué es lo que hay en esta empresa, si efectivamente lo que se está haciendo es apuntalando a los pequeños productores, si los principales beneficiarios de este programa efectivamente son los habitantes, son los habitantes del cantón Girón. Eso es fundamental preguntarnos. Eso es fundamental, porque lo que usted nos está diciendo es un programa que está generándose en Girón para regalarse la leche en Cuenca. ¿Verdad? No le debe beber, sino eso es lo que ocurre. Los benefician, digamos, ¿quiénes deben ser beneficiados de este programa? Primero deben ser los habitantes de Girón. Con aquellos pequeños productores que hemos conversado nos han dicho que ni siquiera les pagan a tiempo, que la leche no se está trayendo justamente de acá, sino se están trayendo de otras provincias porque no existe esa producción de leche para poder regalar a todos los habitantes. No hay transparencia en la rendición de cuentas. Recordemos que esta es una empresa que tiene fondos públicos y eso hay que tenerlo claro. Bueno, justamente eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Solamente pongamos un ejemplo. Etapa, que es una de las empresas más solventes del país. Etapa, tal como está su situación, absolutamente sana financieramente, no es capaz de regalar una línea telefónica. Porque justamente tiene que rendir cuentas de su superávit, si realmente el objetivo de la empresa es regalar líneas telefónicas, yo me pregunto, si esta empresa, Lacjubones, donde no se rinde cuentas, donde no se les paga a tiempo a los pequeños productores, donde los principales beneficiarios no es Girón, no es el Cantón Girón, vale la pena efectivamente mantener el programa tal cual o fortalecer el programa en donde Girón sea el primer beneficiario y donde los pequeños productores sean los primeros beneficiarios. En este momento están trayendo la leche de otras provincias. Por lo tanto, eso es lo que yo he dicho, vamos a analizar el programa de tal manera que el objetivo en la creación de esta empresa, que el objetivo de esta asociación pública y privada efectivamente se cumple. Si tenemos recursos para regalar, si existe leche justamente para regalar a todos los habitantes de la provincia, pues entonces justamente habrá que trabajar con quien tiene la competencia, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que además de eso podría apoyarnos muchísimo más porque ellos son especialistas en los temas de nutrición, ellos son especialistas en el tratamiento justamente de los niños con el Ministerio de Salud. Y eso, digamos, va para todos los programas, para todos los programas. También me decían del ecoparque productivo, si voy a mantener el ecoparque productivo. Y yo le pregunto, ¿dónde está el ecoparque productivo? Es una maqueta, un letrero, pero un ecoparque no existe. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas que están infladas, hay bastante marketing político sobre lo que hay y realmente no existe, y hay muchísimas cosas que analizar para ser responsables. Hay una diferencia clara. Me encontraba yo con una señora en la calle que me decía, Álvaro Novoa nos regalaba avena, y ahí hay una diferencia. Álvaro Novoa nos regalaba la avena de su bolsillo, porque es uno de los hombres más ricos del país. Aquí la leche no nos están regalando del bolsillo de nadie, sino de recursos públicos y de pequeños productores que tienen que ser manejados los recursos y los objetivos con un fin social profundo. A eso venimos acá, para transparentar las cosas y para hacer que las cosas lleguen a aquellos que más lo necesitan, que en este caso el objetivo de esta empresa era ayudar a los pequeños productores. No se les paga tiempo y además de eso la leche se trae de otras provincias. ¿Positiva la prefectura en el hecho de que el gobierno da bonos a muchos sectores también? Entonces, ellos justifican que el regalo de la leche es también un subsidio a gente necesitada. Es una concepción totalmente distinta, totalmente distinta. Primero, el bono de desarrollo humano está ubicado, se hace todo un estudio para ubicar a madres que necesitan el bono, no se recibe el bono o cualquier persona no puede recibir el bono. Luego, aquella persona que recibe el bono es una persona que tiene que primero mandarles a sus niños a la escuela, hacerles el control de crecimiento en el Ministerio de Salud y tiene un fin productivo. Por lo tanto, por ejemplo, una madre puede pedir el bono por adelantado por un año y se pone su pequeño negocio. La competencia de la inclusión económica y social es una competencia del gobierno central. La competencia de las prefecturas es una competencia productiva. Y en esa competencia productiva tenemos que clarificar bien qué es lo que hacen estas empresas públicas. Entonces, no es comparable una cosa con la otra. Ya. Muy bien, tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, Cancín, tenemos el gusto. Buenas noches. Perdón Luis, díganos, ¿cuál es su...? Quiero preguntarle a la señorita candidata al proceso si ella mantendría el impuesto a la tarjeta solidaria y que se haría con el dinero de la tarjeta solidaria porque en la actualidad no hay nada que se haga con el sustento de tarjeta solidaria que antes se pagaban 10 dólares. Ahora se paga de acuerdo al... 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 Muy bien, gracias, don Luis. Está planteada la pregunta. Sí. Hay que hacer lo mismo. Analizar todos los programas del Consejo Provincial en cuanto a la tarjeta solidaria, ¿qué nos han dicho las juntas parroquiales? Hay juntas parroquiales que no han recibido recursos de la tasa solidaria y otras juntas parroquiales que sí han recibido los recursos. Otra vez encontramos un desequilibrio y una inequidad en el tratamiento. Queremos efectivamente ver si es que esa tasa solidaria no se ha convertido en una caja chica de la prefectura y que se invierte en cualquier cosa o que se da los recursos a uno y a otros no. Esa tasa tenía un fin con el que nació, tenía que ser solidaria para todas las provincias, para todas las parroquias de la provincia y tenía que cumplir con ese objetivo. Vamos a revisar si efectivamente se cumple con ese objetivo, si vale la pena o no vale la pena mantenerla y no vamos a ser irresponsables con esos temas, vamos a analizarlos a profundidad, no soy persona que actúa con el hígado, que llega y apaga la luz, sino que analiza bien las cosas y sobre todo los beneficios y el objetivo para los que fueron creados. Se llama tasa solidaria. Y no está siendo solidaria con quienes tienen justamente que recibir esos recursos. Bueno, 30 segundos María Caridad para el llamado a la ciudadanía y puse la concesión. Bueno, decirles que el equipo de la lista 35 quiere justamente transformar este cantón. Ustedes son indispensables para todo el Azoay y levantar todo el sistema productivo significa trabajar efectivamente en vialidad, pero sobre todo también en riego. Queremos levantar varias escuelas de capacitación artesanal. Queremos además de eso encontrar una marca Azoay. Queremos hacer lo que hizo Juan Valdés en Colombia, es decir, encontrar cuál es la marca en donde todos nos enfoquemos en apoyarle. ¿Cuál va a ser la marca acá en el Azoay? Por ejemplo, que sea la marca del Azoay para el país, en donde concentremos todos los recursos, en donde justamente organicemos a todos los campesinos, en donde además hablemos de crédito, de capacitación, con la misma equidad. Y queremos hacer que la Azoay sea una provincia, ejemplo justamente en producción, en empleo, en capacitación, y sobre todo que tenga esta mirada integral. Esto de entender que cada cantono necesitamos unos a otros y que no tengamos estas diferencias que actualmente están pasando. Tenemos, por ejemplo, a Nabón y a Oña como los cantones más pobres de la provincia, en donde apenas el 40% de la población tiene agua potable y alcantarillado, fíjese usted, frente a otros cantones que tienen ya casi cubiertas sus necesidades. Queremos que el desarrollo sea equitativo. Si todos los cantones pueden desarrollarse de manera equitativa, estaremos hablando entonces de una provincia integrada, compacta, que efectivamente está siendo solidaria. Ya, tenemos una llamada telefónica. Vamos a hacer la última llamada. Por favor, una pregunta concreta y también una respuesta rápida, porque nos estamos pasando tiempo. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, señor Peralta. Rodrigo García, por favor, saludos. Quería preguntarle a la licenciada María Caridad Vázquez, de llegar a la prefectura con el voto del pueblo, si mantendría o no el cobro del peaje en la vía Girón-Sant Fernando. Por cuanto, en este momento, la vía se encuentra en pésimo estado y se sigue cobrando por tanto hueco que existe y que los calles se dañan. Gracias, Juan Rodrigo. Bueno, yo estuve hace 15 días en esa vía y realmente nos, digamos, es lo que dice el señor, ¿no? Nos cobran por cada hueco por lo que pasamos. En esas condiciones no puede sostenerse ningún peaje. Para cobrar peaje la vía tiene que estar expedita. Por lo tanto, habría que analizar justamente con la mesa de vialidad estos temas, pero tal cual está la vía no tiene sentido seguir cobrando peaje. Porque, digamos, es una vergüenza para la señorita que está ahí en la caseta. Ella mismo dice, no sabemos ni por qué tenemos que cobrar si efectivamente la vía está hecho pedazos, ¿no? Eso no tiene sentido y ese peaje no puede ir más con ese tipo de servicio y esa calidad de vías que nosotros no queremos mantener. No queremos vías con el sello de la Revolución Ciudadana. Ustedes saben cómo son esas vías y esas vías son las que tendremos en el Azuay. Bien, agradecemos la presencia de María Caridad Vázquez, candidata a prefecta por la lista número 35. Nos vamos a un espacio. En minutos estamos con los candidatos a concejales por la misma lista. Gracias.